hola bonitas como están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina en esta ocasión vamos a continuar trabajando en esta bella flor que iniciamos en un vídeo previo en el cual trabajamos hasta la vuelta 6 y el día de hoy vamos a continuar con la vuelta 7 si vas llegando aquí al canal y no te has suscrito te invito a que lo hagas a que actives la campanita de notificaciones y por supuesto a que me apoyes con tu like antes bueno les quiero comentar también que si este diseño les gusta y desean conocer los pormenores de cómo poder ir haciendo las puntadas en el vídeo número 1 ya les dejé los datos generales de cómo vamos a ir tejiendo este diseño así que sin más en esta ocasión vamos a iniciar con nuestra vuelta número 7 y lo haremos de derecha a izquierda vamos a realizar 6 casitas 10 puntos altos y 2 casitas listo princesas así es como nos quedan y ahora vamos a realizar 4 puntos altos 2 casitas 4 puntos altos listo princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando una casita 10 puntos altos y 6 casitas listo princesas y es así como cerramos nuestra vuelta número 7 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 8 de izquierda a derecha y vamos a hacer 7 casitas 13 puntos altos una casita listo princesas y ahora vamos a continuar haciendo 4 puntos altos 2 casitas listo princesas 10 puntos altos listo princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 7 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 8 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 9 de derecha a izquierda y vamos a tejer 7 casitas 13 puntos altos una casita listo princesas vamos a continuar ahora realizando 7 puntos altos y 13 casitas no permítanme son 7 puntos altos y 11 11 casitas listo princesas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 9 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 10 de izquierda a derecha y vamos a hacer 7 casitas 10 puntos altos dos casitas listo princesas y vamos a continuar haciendo 4 puntos altos 1 casitas 10 puntos altos listo princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 8 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 10 vamos a girar nuestro tejido vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 11 de derecha a izquierda y vamos a hacer una casita 16 puntos altos dos casitas listo princesas y vamos a continuar haciendo 10 puntos altos y 3 casitas listo princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 16 puntos altos y 6 casitas listo princesas es así como cerramos nuestra vuelta número 11 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 12 de izquierda a derecha perdón de si de izquierda a derecha y vamos a hacer 2 casitas 10 puntos altos una casita listo princesas y ahora vamos a realizar 16 puntos altos 3 casitas 7 puntos altos listo princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo una casita 19 puntos altos y 2 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 12 pues vean ya vamos bastante avanzadas con este proyecto espero que les esté gustando mucho recuerden que la primera parte también ya se encuentra disponible aquí en el canal y que en el vídeo número 1 están los pormenores de cómo tenemos que ir haciendo los tejidos espero que sigan pasando un excelente día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye